Amarme más Siempre terminas maldiciendo a quien más quiere Con guitarra y vino la herida de amor más duele Ese soy yo por haberte amado a ti Un mal bohemio que no acepta que hoy te pierde Y aunque el engaño me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte de mi alma y de mi mente Por este amor que se emperró en mi corazón Por Dios que estoy pecando pero de buena gente La mala racha está conmigo desde que aprendí a querer irte Por este amor que se emperró en mi corazón Con que ahora presumo si se da cuenta la gente Que sobrevivo con las limosnas Del cariño que según tú a mí me tienes Y el problema Y el problema no fue tenerte cerca El problema fue Sentirte lejos mija Por este amor que se emperró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha está conmigo desde que aprendí a querer irte Por este amor que se emperó en mi corazón Por este amor que se emperró en mi corazón Con que ahora presumo si se da cuenta la gente Que sobrevivo con las limosnas Del cariño que según tú a mí me tienes Música 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 Gracias por ver el video.